Por lo menos 600 estudiantes de colegios arquidiocesanos del Valle podrán disfrutar de los jardines de Efraín y María, así como de las piezas únicas de la cultura calima que ofrecen los museos adscritos al INSIVA, gracias al convenio con la Fundación Solidaria Arquidiocesana que permitirá que niños y jóvenes puedan ingresar a las instalaciones con una tarifa especial. Promueven la visita de los colegios arquidiocesanos a los sitios de interés turístico del Valle del Cauca que promueven la conservación del patrimonio natural y cultural que tenemos en nuestro departamento. Con esto estamos incentivando la promoción de la cultura y la promoción de la conservación de ese patrimonio natural y cultural que tenemos. Las tarifas especiales aplicarán a grupos de más de 15 estudiantes que ingresen a la Hacienda El Paraíso en El Cerrito, el Parque Natural Regional El Vínculo en Buga, el Jardín Botánico Juan María Céspedes en Tuluá y el Museo Arqueológico Calima en Calima el Darien. Y donde también podamos hacer un trabajo de reconocimiento de esa flora y fauna que tenemos en el departamento y cuáles son esas pautas para que nuestros niños y niñas adopten estrategias para conservar lo que tenemos de fauna y flora en el Valle del Cauca. Con este incentivo, el gobierno departamental busca impulsar la asistencia a los museos de la entidad y concientizar a través de las jornadas pedagógicas la conservación del patrimonio cultural del valle y sus recursos naturales.